El cargo, tenemos que dejar obviamente una institución que camine. Como se señala, las personas cambiamos pero la institución se va a quedar. Hay obras que vamos a dejar por inaugurar, hay obras que vamos a dejar recién iniciadas. Va a haber expedientes técnicos aprobados, va a haber un presupuesto participativo y un presupuesto aprobado por el Congreso de la República que ya está encaminado y que el siguiente presidente tiene que retomarlo. Hay perfiles que se están seguramente próximos a aprobar y que servirán de base para que el nuevo presidente tenga ahí sumado a los convenios que hacemos con otras instituciones, específicamente los municipios, tendrá ahí para escoger tranquilamente, en caso no tuviese el gobierno regional, el presupuesto 2015 en la viabilidad de todos estos proyectos incorporados, tendrá ahí para poder, digamos, escoger y priorizar cuáles son las obras a hacer en 2015. ¿Será Alonso Navarro sin poner en funcionamiento las cámaras de seguridad inauguradas? No, sí, estamos resolviendo eso. ¿Cuándo, presidente? Yo no te voy a decir cuándo, después de las experiencias amargas de haber dado fechas y tener que después... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Después, como se dice, tener que mordernos la lengua muchas veces porque el consultor falló, porque la oficina de repente del Ministerio del Interior se demoró en la aprobación, de repente porque un error técnico hizo que se vuelva a retrotraer todo a una etapa anterior. Yo prefiero no decir, pero sí tenemos la tarea de dejar en diciembre todo lo mejor en avances, en resueltos los problemas que tenemos en obras, que no queremos que el nuevo presidente las herede con los mismos problemas que las hemos recibido nosotros o que las hemos tenido que afrontar nosotros, ¿no? El despacho regional o el despacho municipal o el despacho ministerial, inclusive, no es que sea la reelección, el germen o la raíz de estos problemas. Tampoco es la reelección el problema de la mala representación política que tenemos en los movimientos regionales o en los partidos políticos cuando llega la época de presentar candidatos. Tampoco es eso. Entonces, si lo que queremos es un objetivo de mejorar la representación política y mejorar el manejo de los fondos públicos en la gestión de una institución estatal, obviamente tenemos que mejorar la manera como elegimos a nuestros candidatos para que finalmente el ciudadano pueda tener, como se dice, el mejor menú. Tú vas a un restaurante y te dan un menú. La carta. La carta. Entonces, esa carta tiene que ser lo mejor presentable con todos los filtros sabiosos y por haber para que el ciudadano pueda decir, oye, esa carta me parece mucho mejor, tiene hoja de vida completa, no ha engañado, tiene antecedentes, tiene formación, capacitación, etc. Y el ciudadano sabrá escoger en base a ese menú realmente qué es lo que cree que puede, quién es la persona que puede llevar a cabo mejor el cargo público. ¿Por qué menú? Toma, en todo caso, doctor, las palabras del señor candidato Sillones que dice, el culpable de que los trabajos de irrigación y otros es producto de la corrupción que no se ha podido ejecutar. Bueno, la corrupción quizás durante 11 años del régimen fujimontesinista, ¿no? O sea, tal vez 11 años ICA no tuvo ningún proyecto de envergadura teniendo ellos el mandato y el poder nacional. En vez de destinarle recursos a la corrupción, a comprar congresistas, o en vez de dedicarse a sobornar, a comprar jueces, fiscales, tribunal constitucional, congresistas, debieron por lo menos usar un poquito en hacer proyectos hídricos en ICA como el resto del Perú. O sea, no me vengan a decir, ¿sabe por qué? Porque si usted repasa las propias declaraciones del candidato Sillones, que ha atacado al gobierno regional y que no le vamos a permitir que le engañe al pueblo de ICA, yo quisiera que ustedes repasen los propios artículos que el señor Sillones hace 9 meses, en el diario Perú 21, y lo digo sin hacerle cherry, en sus artículos felicitaba al gobierno regional, al Ministerio de Agricultura, a la Autoridad Nacional del Agua, por las labores que estaban haciéndose ya para resolver el problema del agua de ICA. Eso fue hace 9 meses, hace un año, en octubre del año pasado. Ahora cuestiona. Igual, un artículo dedicado diciendo felicitaciones al Ministro de Agricultura, que ya tomó la batuta del agua de ICA e incluía en esas felicitaciones al trabajo de las juntas de usuarios, al trabajo del PETAC, al trabajo del gobierno regional, al trabajo de todos y de cada uno de los que tenemos que asumir con responsabilidad este cargo. Por lo tanto, yo no sé si el señor candidato hoy día, lo que sufre, hablando de agua, es una laguna mental, porque se olvida lo que él mismo declaró hace menos de un año y lo que acaba de escribir en el periódico Perú 21 hace 9 meses. Por lo tanto, yo creo que el pueblo de ICA tiene que saber distinguir que por más caritas bonitas o por más...